Un reportero de Joaquín Pratt se queda en shock tras lo que ve en casa de José Luis Moreno. Ha sido atropellado. El periodista vio en directo como la hermana del productor atropellaba a uno de los perros. Joder, qué bestia. Un reportero de 4 al día ha quedado en shock a Joaquín Pratt tras hacer una crónica de lo vivido en la casa de José Luis Moreno. Y es que, como ya es habitual, esta semana de la detención y puesta en libertad del productor de televisión, un equipo del programa está día sí, día también, en la puerta de la casa de José Luis Moreno, en la boadilla del monte. Desde allí, el reportero conecta con Joaquín Pratt para ofrecerle las últimas horas del caso Titela. Todas las miradas están puestas sobre Moreno. Acusa de pertenencia, organización criminal y de delitos de estafa o blanqueo de capitales. 4 al día intensificó ayer sus conexiones con la puerta de la finca tras conectarse que Moreno había conseguido la fianza para seguir en libertad. Fue hacia el final del programa cuando Pratt conectó una vez más con su reportero Javier Silvestre. Este sorprendió al presentador y a la audiencia al narrar un desagradable suceso que había vivido en directo. Acabamos de advertir a José Luis Moreno de una situación que ocurría hace unos minutos, en la puerta de su casa. Ha empezado contando a Joaquín Pratt. Hace aproximadamente unos 20 minutos entraba su hermana María Luisa Rodríguez y él de copiloto en un coche blanco. El habitual que hemos visto estos días accediendo al domicilio. Como entraba más rápido de lo habitual, no se ha dado cuenta de que uno de los perros de José Luis Moreno estaba en mitad del camino. Por lo tanto, el coche le ha pasado por encima y hemos visto cómo atropellaba al perro. Ha seguido narrando el periodista. No obstante, Silvestre ha asegurado que, a pesar de los ladridos y alaridos del perro, no es nada grave. Nosotros, por si acaso, hemos escrito al teléfono que tenemos de José Luis Moreno para advertirle de lo que había pasado. Creemos que ni su hermana era consciente de lo que pasaba, viendo que había prensa en la puerta. Ha seguido contando. Nada, que le ha pillado al perro por la mitad y el pobre animalico, pues eso. Que, pues eso, que le ha atropellado. Ay, Dios mío. No voy a decir lo que pienso porque es una burrada, pero vamos. Pues eso. Que está en la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.